Manejar con cierta precaución, con cuidado, para que esos baches no nos deterioren más el vehículo o un daño que se pueda dar. A veces de repente le saca la vuelta un bache y está ocupado el carril y golpeas otro vehículo. Entonces tener precaución, manejar con calma. Hay ciertas aglomeraciones en la ciudad porque está en reparación en algunos puntos de la ciudad. Pues tener paciencia si hay más tráfico, si hay más aglomeración. Gracias.